El tiro deportivo cerró con gran éxito el ciclo olímpico 2016 con logros a nivel internacional conseguidos por Alejandra Zavala y Goretti Sumaya, entre otros, por lo que para Tokio 2020 se tiene un panorama alentador en busca de consolidar los resultados obtenidos, dijo Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano. Se abren las puertas nuevamente a esta federación que históricamente le ha dado no solo satisfacciones sino motivos de orgullo a México a través de sus competencias y sus competidores. Tenemos enfrente un ciclo muy intenso, tenemos un compromiso muy grande y tenemos lo más importante, tenemos grandes tiradores y tiradoras que nos obligan a buscar mecanismos y algunas técnicas de trabajo que ustedes más que nadie conocen para poderlos llevar al éxito rumbo a la parte final de este ciclo que será en Tokio 2020. Desde luego que para nosotros es muy importante que hoy la Federación Mexicana de Tiro y Casa cuente con una instalación adecuada como nosotros se las hemos brindado y ya su domicilio social estará a partir de estos días, ya se están instalando justamente en el edificio de federaciones del Comité Olímpico Mexicano. Agradecer y aprovechar esta oportunidad para decirle a don Carlos, muchas gracias por el ofrecimiento que nos ha hecho a la Federación Mexicana de Tiro y Casa y anunciarles a todos ustedes que a partir de este mes las nuevas instalaciones de oficinas de la Federación estarán en este mismo edificio en el Comité Olímpico Mexicano, para lo cual pido en agradecimiento un afectuoso aplauso para el Comité Olímpico Mexicano. Sigue estas y otras noticias a través de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano. Gracias.